Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Qué bueno amigos que siguen con nosotros este miércoles, estamos en vivo desde los estudios de La Voz del Trópico para Carivisión en YouTube, Las Reporteras TV, ahí consigue todos los programas, inmediatamente se pasa este programa, Wilkins se encarga de subirlo, y además en nuestras redes sociales también sacamos noticias que se producen aquí o que le damos seguimiento aquí en el espacio. Hablando todavía, porque es el tema de la tarjeta Solidaridad, que es como dije al principio, una continuación de proyectos de otros gobiernos, pero que este gobierno le ha dado prioridad porque le ha permitido, lo ha ampliado, lo ha reforzado, y el objetivo de esta tarjeta, como lo ha dicho el gobierno, es que los sectores vulnerables del país tengan con esta tarjeta, pues un balance, que puedan ayudarse con muchos de los gastos de primera necesidad. El mandatario dijo, aquí eliminamos el lujo, eliminamos todo lo que no agregue calidad de vida a los dominicanos y las dominicanas, y llevamos estos recursos a las ayudas sociales. El presidente habló así, en el acto de inicio en el Distrito Nacional, de la inclusión de 300.000 nuevas familias al subsidio Aliméntate. A Inedin informó que además empieza el programa de completar unos 300.000 nuevos beneficiados de tarjeta Súperate, que ha sido seleccionada a través del Sistema Único de Beneficiarios, y son personas necesitadas y en situación de pobreza, que por alguna razón no recibían la ayuda del gobierno. Esta medida fue anunciada por el mandatario en su discurso el pasado 27 de febrero, y ejecutado en el día de, en esta semana, durante un acto realizado en el Club Luperón de Lenz Sánchez, pero ahí el mandatario señaló que el dinero para estas ayudas vienen de una administración honesta y eficiente, con la cual está comprometido, y reiteró que no permitirá que ese programa y ningún otro, hayan personas que se roben un centavo del presupuesto, y que están destinados a las familias vulnerables, familias especiales, y familias de escasos recursos. Vamos a ver qué dijo el mandatario en esta actividad. Empezamos el programa de completar esas 300.000 nuevos beneficiarios de tarjetas. La hemos seleccionado de aquellos que los necesitan, de esos 300.000 que estaban en niveles de pobreza, y que por una razón u otra no los recibían, y desde hoy van a empezar a recibirlo. Aquí eliminamos el lujo, eliminamos todo lo que no agregue calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas, y los llevamos, esos recursos, a las ayudas sociales. En los primeros meses, cuando Luisa Binadera asumió la presidencia de la República, duplicó el monto de la tarjeta Súperate, dándole cumplimiento fielmente a lo que había dicho en campaña. Pero nadie pensaba que también vamos a duplicar el parque de tarjetas. Y de 810.000 que asistían anteriormente, a partir de este momento va a ser 1.650.000 nuevas familias que va a tener las épocas dominicanas, dándole cumplimiento a la palabra del señor Presidente de la República. El Presidente está honestamente comprometido con no abandonar a ningún dominicano ni ninguna dominicana. Que nadie se quede atrás, lo ha dicho siempre. Y el ejemplo de esta vocación de servicio se refleja en acciones como las que hoy presentamos al país. No vamos a permitir que ni en este programa, ni en ningún otro programa, ninguna persona se robe un centavo de lo que es el presupuesto nacional. Sea quien sea, vamos a ir atrás de ellos para que se respete y ese dinero llegue a ustedes, que son los que lo necesitan. Los recursos que pagan los dominicanos en impuestos, que pagan ustedes, que pagan todos, deben de retribuirse para que haya justicia social, para ir eliminando la pobreza, aún en los momentos más difíciles como estamos, con la crisis de la pandemia y ahora el problema de la guerra que ha afectado a todo el mundo en términos económicos. Pero para eso está este gobierno, para poder mitigar esos problemas. Y ahí estaremos con ustedes siempre. Y de hecho, en esta actividad el mandatario reiteró su compromiso con los sectores más vulnerables. Como dije, por un lado ayudamos más a la gente, hemos duplicado las becas también para los estudiantes, y hemos duplicado el bono gas prácticamente súbica. Y a esta hora, ¿qué te parece? No, estaba cumpliendo mi rol de responsabilidad social. ¿Cuál es? Estar activo y contribuir con la sociedad dominicana, como miembro de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, apoyando la cultura, apoyando una actividad en la que estuvo el Defensor del Pueblo, junto con un grupo, la adoración de cronistas políticos también, y un grupo de personalidades de los medios, para dialogar de cómo están ciertos temas, cómo se están manejando, y el valor que le debemos de colocar a nivel de lo que es el contenido y la responsabilidad de los medios. Así es. Mario, ¿qué dices? Porque, Dome, porque, Dome, mira, esto y estar frente a la pantalla, el micrófono y estar frente a la pantalla, no te genera un derecho, te genera una responsabilidad. Y uno tiene que ser responsable con uno, pero también con lo que uno va a decir. Así es. Por eso es que tenemos que tener dos formas, la responsabilidad y la prudencia. Por yo ganarme una primacía, yo no puedo cometer o llevar intranquilidad o llevar un fake news a la ciudadanía. Así es. Mario, cuando tú llegabas, yo ya quería hablar de un asunto, de un acuerdo que se firmó. Yo siempre te interrumpo, Dome. Sí, es así. De un acuerdo que se firmó con la gente del Programas Especiales y la gente de Inespre, que dice en la nota que supermercados venderán productos de Inespre, productos a precio de Inespre en todos los jueves. Así que ya lo saben. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo le voy a explicar lo que quiere decir. Supermercados como lo de Plaza Lama, La Sirena, Centro Cuesta Nacional, Iberia, La Fuente, lanzaron esta campaña que se llama Compra a Precio de Inespre en el supermercado. Y para tal fin se firmó ese acuerdo donde estuvo Iván Hernández y donde estuvo José Daniel Cabrera, o sea, Neneí. indicó que por tan solo mil pesos las personas tendrán acceso a nueve productos de la canasta. Esto es diez libras de arroz, habichuelas pintas, aceite, cartón de huevo, treinta unidades, salami, espagueti, pasta de tomate, sardinas, pollo congelado, y destacó que estos productos también serán disponibles de manera detallada. Me encantó, de verdad, este acuerdo. No sé qué pinta el programa de la presidencia ahí, pero bueno, también, no importa. Lo importante es que los jueves, en la mayoría de los supermercados que tú y yo vamos y que va todo el mundo, con esos mil pesos, con mil pesitos, ustedes podrán llevar este combo que va a dar, eso da para dos semanas. Pero también, así mismo, doña Dina Reynoso, que es la encargada de Hades, que es la que maneja los fondos, que es la que hace el levantamiento, la que también fiscaliza lo que es la tarjeta, la política social y la tarjeta de solidaridad, colocó, junto con Tony Peña Guava, que es el jefe del gabinete social y también Gloria Reyes, que es la directora de ejecución del gabinete social, colocó, se colocó al lado de las expectativas y de la disposición del presidente de la república, con relación a que se tiene que pagar, tiene que tener consecuencias, toda aquella persona que intente vulnerar, cometer, robar, porque sé la palabra, cuando yo hago un fraude y le quito a lo que es la política social, a un anciano, a una madre soltera, dinero o lo estafo, tiene que tener consecuencias. Y para el presidente de la república con esto no se juega, con los temas, hay temas que no se juegan y por ende doña Dina Reynoso colocó igual que Tony Peña Guava y también Gloria Reyes, esta disposición, régimen de consecuencias, doña Dina dijo que desde que ella llegó se está, el departamento legal está trabajando, está colocando en prisión, llevando personas que están estafando, se está haciendo su trabajo. pero también añadieron una red de supermercados, comercios medianos y también colmados para tener, para garantizar mayor fluidez en lo que es el consumo de los tarjetas bien, te doña. También se va a pasar de la tarjeta en banda que se utiliza con banda a la tarjeta un millón y medio, eso es un proceso. Ahí vimos imágenes del presidente entregando las tarjetas Domen. Fíjate algo, Dina Reynoso es una persona que se merece, tiene la credibilidad suficiente para los diferentes sectores. Y ahí yo puedo entender que cuando tú tienes una credibilidad porque como legisladora fue muy activa y en los tiempos de José Francisco Peña Gómez fue una persona de mucha cercanía con José Francisco Peña Gómez. Lo cual te da una trayectoria de que tiene la credibilidad y el manejo con todos los sectores, sectores sociales, sectores económicos y sectores políticos. La oposición a la señora Dina la respeta. Entonces esperamos que se mantenga esta firmeza como ella explicó que junto con el presidente y doña Dina se garantiza la bien, el buen manejo de estos fondos, que son, esos fondos son tuyos y míos porque los pagamos con los impuestos. Domi. Mira, pero volviendo al asunto del acuerdo, ¿no? Con mil pesos que se compre todo lo que yo te dije, Mario, los jueves, es un alivio. Bueno, pero recuerda que eso es un piloto, Domi. Tres meses va a durar. Sí, tres meses. Sí, pero también, pero quiere decir que es un piloto y quiere decir que podría replicarse si la gente acoge el proyecto. Yo he oído a mucha gente, muchas amigas mías me llaman, me preguntan, Domi. Y me gustaría que el Inepre se siga fortaleciendo de manera individual en supermercados también. Me dicen las amigas mías, Domi, yo quiero, ¿dónde está la bodeguita de Inepre? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde están los puestos? Porque la gente quiere comprar. Señores, miren, la yautía coco de Inepre. Esa yautía es muy buena y esa mallita cuesta como 45 pesos, mi amor. Y la papa que sí, tiene un tamaño que sí de para hornear, que usted sabe que esa papa es más cara. La mallita cuesta 40 pesos, señores. Ay, Mario, ¿tú has probado el salami de Inepre? No lo he probado porque no me lo han llevado. pero yo te lo voy a traer. Pero te puedo garantizar que Inepre está en buenas manos. Óyeme, el tamaño del salami de lo grande y un salami buenísimo, yo no como salami y a mí me gustó el salami, cuesta 200 pesos. Mira, donde está donde está el nieto de don Antonio Guzmán Fernández y doña René Clán que en pan descanse, es una persona que no puede fallarle a la sociedad. Así que este jueves tiene un compromiso Iván Hernández Clán, Iván Hernández Guzmán con no fallarle a la sociedad. Este jueves cuando usted va a ir al supermercado, a la Sirena, a los Nacional, a los supermercados de Plaza Lama, usted aprovecha el combo de Inepre y usted va a ver que usted no se va a arrepentir. Mira, y recordando personas honorables, mi sentido pésame y también de parte de Domi, a los familiares de don Hugo Álvarez Valencia. Ay, sí, yo lo conocí. Se reunió con doña Eunice Pérez, su esposa que hace poco partió a los brazos del señor, a sus hijos, a sus nietos, a todo el pueblo vegano y también al país, nuestro sentido pésame por esta partida de un hombre honorable como don Hugo Álvarez Valencia. Pero también nuestro querido Pérez Aviñón también partió a los brazos del señor dos personas honorables que la sociedad está perdiendo personas valiosas, Domi, y debemos de... Pero Mario, la vida es así, se van jóvenes, se van viejos, se van medianos, la vida es así. Pero recuerda, Domi, y esto, en el diálogo que acabo de tener hoy, tenemos la que es la trayectoria y la responsabilidad y la ética van de la mano. Vi una publicación en Instagram de una persona que fue a comprar una pastilla a una farmacia del pueblo y que no la dejaron entrar porque no tienen una mascarilla. Yo no sé si es que no leen periódico, que si es que viven en una burbuja, si es que se mudaron de país. O sea, todavía las farmacias del pueblo que la atienden son médicos o son enfermeras. No, mira lo que pasa. Pero, espérate, déjame terminar. No, no. Es una nación colectiva. O sea, que el presidente habla para individualmente. Lo que te quiero decir es que una nación que asuma un empleado no refleja lo que es la institución. Pero yo no, pero, espérate, no lo defienda tan pronto al director, no lo defienda tan pronto. Yo lo estoy defendiendo. Que yo no estoy hablando nada de eso. Yo lo estoy defendiendo. Yo estoy diciendo que esa, eso, ese médico que trabaja en esa farmacia no lee periódico. La mascarilla no es obligatoria, doña. La mascarilla es si usted le da la gana. Está prohibido usted parar a una persona porque no tiene mascarilla por amor de Dios. Y esta persona le está diciendo que está mala, que sufra presión y que necesitaba una pastilla. Yo no sé por qué la gente como que ya perdió como... Pero mira, yo te lo voy a poner de esta manera, Dome. Tú vienes donde mí, yo soy un dependiente. Tal vez no estoy en ese ánimo, tal vez no tengo la información. ¿Qué usted quiere? ¿Una pastilla de la presión? Venga, tome. Yo mismo le sirvo y ya y me he visto. ¿Cuánto cuenta una mascarilla quirúrgica? Cinco pesos ya. Menos de cienso lo están regalando. Entonces, amiga, señora de esa farmacia del pueblo, ¿por qué usted me regaló a esa doña una mascarilla de cinco pesos? Claro, y punto. Más que entrara ya que usted quería verla con mascarilla. Pero yo ando con una mascarilla si me la piden, yo no voy a discutir por eso. es que no. Yo no me he quitado mi mascarilla, yo. Pero eso es porque me da la gana a mí, pero no existe ningún lugar público ni privado que me diga a mí que no puede entrar porque no tengo mascarilla. Porque se tumbaron todas las disposiciones. vamos a actualizarnos, por favor. Mario, quiero hablar de una información. ¿Cómo estamos del tiempo? ¿A uno comercial o qué? No, ok, mira. Vamos a uno comercial, Domi, por favor. Volvemos en breve. Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada.